¿Geometrías? ¿Podemos jugar en geometrías? ¿Sabes qué? Voy a jugar en geometrías ¡Uh! Un Timberman Un Timberman, me encantó Ya vamos a jugar en geometrías, tranquilos El Timberman ¡Uy! El ruedito ¡Mis oídos! ¡Ah! Por favor Casi quedo sordo Gracias, ahora no escucho Es tremendo juegazo ¡Ah! ¿Le escucha a ver? ¡Uh! ¿Ustedes lo escuchan también? No sabía si lo iban a escuchar a ustedes ¡Rip teclado! ¡No, rip! Está de moda este jueguito igual Tremendo vicio Igual, juego esto fue un juego metrilo Igual vamos a ver si no pasa nada ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, rip! Tengo que ir más lento Pero más lento es... ¡Es raro! ¡Puta madre! O sea, voy lento y tengo que contar las cosas Y me cuesta un montón ¡Pero la puta madre! ¿Ustedes escuchan la música? Que parece que la música está sufriendo ¡Sale! ¡Loco! ¿Por qué? ¿Por qué apreté para el otro lado? Espera, voy a subirle la música Espera Empieza a... Después que pasas tipo los 100, eh No sé No ¡Ahí, mirá! ¡Tintín! ¡No! ¡Esperdí! ¡Tintín! ¡Estra! ¡Concéntrate! ¡Vamos! 130 140 ¡No! Vamos a darle una chance a este jueguito A ver qué tan alto está el volumen ¡Ojo! Ok Está bajito Bien Espera que... Ahora sí Traspiraba el dedo Detestando jugar al Timberman Este es muy buen juego Uno de los mejores juegos del mundo No voy a poner predicciones Porque me pongo muy nervioso Jugando con predicciones en el chat Y acá sí me tengo que concentrar Porque pierdo ¿Les dorito después? No, no No quiero ni hablar aparte Y sí En este juego estamos bien Estamos bien Esta musiquita es la mejor Esta musiquita es la mejor Si miro para el costado Pierdo Y seguramente pierdo Aunque no mire Así que Vamos Ah sí Gracias BJ por regalarle el sub A Unnik Buen nombre Miré Me arriesgué Y miré para el costado Jugando Increíble Vamos Queda poquito Queda poco Me encanta esta música Bien Dos mapas Una vida Siguiente Uy Se me rompió el cerebro Por un segundo Ninguna música Supere la anterior Aunque de esta canción Me gusta una parte Que como que saltás y bajás Saltás y bajás Ahí se viene Mirá Nunca había puesto a mirar El cosito de que tiene El fueguito atrás del cohete Está lindo Ay pensé que perdí ahí Uf Pensé que había que saltar Y me dejé caer Aparte termina con la mejor parte De saltar y bajar Esa que dije ahí Easy Uf Easy Vamos Una vida Tres niveles No me acuerdo mucho De este mapa La verdad Después se da vuelta De nuevo No me acuerdo Si se da vuelta De nuevo No ya termina ahí Debería terminar ahí ¿Verdad? Jeje Easy Uf Cuatro mapas Una vida Y hasta acá Creo que voy a llegar Con una vida sola Por lo menos No creo que pase más de esto Sin perder No me acuerdo Cómo es este mapa La verdad Ah este Esperá Este es el que se da vuelta Cuando estás volando ¿No? Me parece O el que se pone todo en negro ¿Cuál te lo sabés? A ver Me acuerdo de la música Es que pone negro Ok Una idea tengo Tipo Sabía que era la parte Que se ponía negra Pero No me acuerdo Específicamente Todo el mapa No voy a agarrar la moneda Ni en pedo Vamos GG Easy GG Easy Siguiente ¿Cuántos vamos ya? Cinco ¿No? Esperá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Can't let go Vamos en este Uy casi Casi pierdo el principio Esta musiquita también Es una de las que más me gusta No quiero perder Quiero pasar Todos los Los mapas originales Sin perder Puta madre No quiero perder Al principio no estaba nervioso Porque ya dije Si pierdo no pasa nada Pero ahora que estoy tan cerca No quiero perder Una vida Dije juego sin predicción Para no ponerme nervioso Y no funcionó Me puse nervioso igual Ah casi pierdo ahí Uh Me apuré mucho A apretar el click Casi pierdo Uff El juego No me dejó perder Porque no quiso solamente Pero casi pierdo Ah Como sufrí con ese click No no Realmente casi pierdo ¿Cuántos faltan? Dos Faltan dos mapas Dos Seremos dos Vamos Siguiente Los hacks Ah este Acá Este que se da vuelta Cuando vas volando Bien Ah No Estaba esperando otra cosa Estaba esperando la parte de volar Ahí No se daba vuelta todavía Para volar No Era después la parte de volar Soy pelotudo Por estar pensando en eso Pensé que iba a empezar a flotar Y dejé apretado el click No NT Shit Tan cerca pero tan lejos Acá recién empieza a volar Y después se da vuelta Era un poquito después Puta madre Bueno no importa No NT Casi igual Casi igual Casi No Aparte lo podría haber pasado de una nomás La puta madre Ese error pelotudo Lo podría haber pasado así nomás Voy a jugar al último por jugarlo nomás Pero Ya Morimos con esa pasada Pasada entera Con una vida sola Un error pelotudo aparte Este capaz que no lo paso de una igual Es Bastante complicado Qué decepción Estoy decepcionado de mí mismo Esa debe ser la moneda más fácil A agarrar de todo el juego creo Bueno y por eso es que no pongo Proyección en este jueguito Porque Esa forma pelotuda de perder Que fue la anterior Me hubiera recalentado Con los puntos Date vuelta Que es raro ir para atrás Loco Ahí va Gracias Igual se hace da vuelta De vuelta Esta va la otra moneda Ah no me acordaba Para qué lado tenía que mirar Ah No me acordaba que volaba acá Bien Jeje DC Uff Ok Pasamos todos los niveles base Casi Con una vida Tuvimos que hacer dos vidas Con la vida Con Chau.